¡Suscríbete al canal! 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 Es Pocky, es Pocky ahí, es mira... Ya mira, mira, mira. Que la estiguar, que la estiguar, que la estiguar, que la estiguar. Voy, voy, voy. Ya la vi. Buenisima. Estos manes vienen spammers, estos manes vienen spammers. Miren, miren, agresivos que son los idiomas. ¡Que puta perro asqueroso! ¡Jajaja! ¡Y como trillones de granadas paisano! ¡Ey ya le quite 130 aquí! Ahí voy, ahí voy, ahí voy. No, bajé, me bajé uno, me bajé del millo, me bajé del millo. No sé hablar, no sé hablar, no sé hablar ¡Ey, cuidado, cuidado! Me curo, me curo, me curo Madre, falta uno, no sé dónde está Falta uno, no sé dónde está Ahí está agachadito, está agachadito ¡Ah, no, está acá! ¡Está acá! ¡Ah, está en el techo! Ey, me va a intentar hacer focus a mí, 300 a uno arriba ¡Esta, queda dentro de uno! 300 le metí a uno arriba, 300 le metí a uno arriba Madre, mira, ahí está el otro 300 300 Y se baja de nuevo El madre se sube y se baja ¡Ey, te escudos acá! Voy, 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 voy 33 a uno ¡Bajé a uno! 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 ¡Muéltese mal! ¡Muéltese mal! ¡Muéltese mal! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡150! ¡Ey, sin granada! ¡Qué está tirando granada! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Están ardidos, están ardidos! Aprovechemos, 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 están ardidos ¡¿Qué es?! ¡Ey cabrón! ¡Dame cómo lo hablar! este guaraba, epa con que cubrenme a quien le damos, a quien le damos los botiquines dame, dame, bueno si creen, démelo a mi démelo a mi, démelo a mi hay que me golpeo, pero lo entiendo rompa ya esta sentencian que empiezo a disparar hay que esperar la zona, hay que esperar la zona bebe este mal bebe, bebe bebe eyy quien esta, quien esta disparando es de amarillo de amarillo Ey, esa vaina que muy wey Esa vaina como wey No le disparen, no le disparen No lo rematen No lo rematen Bueno, bueno Que vea sin culpa, que vea sin culpa Cuidado, cuidado, cuidado Dale que ya nos están fregando con las paredes Ya nos están fregando con las paredes Si, si, si Ya, ya, estoy fregando al estevo para que no entre Ey, ey, ey No deja fuera Ey, el centro siempre termina acá arriba El centro siempre termina acá arriba Bueno, acá abajito, acá abajito Aquí, aquí, aquí Formación, formación Ey, también al esteward, también al esteward Al esteward, al esteward Madre, madre, madre Me taparon ahí No, no, casi, casi Madre, 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 corren, corren Tapen, tapen, tapen Que no entre, que no entre nadie Ey, quien manda está ahí parando Oye, Emil, no se vale romper las paredes, Emil Emil, cuidado Ey, lleguen, lleguen Ey, me van a cerrar, me van a cerrar, me van a cerrar Me van a cerrar, me van a cerrar, me van a cerrar, me van a cerrar Coño, coño, me encerré, me encerré, me encerré Ok, ya, 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 ya me liberé Aquí, aquí, me queda aquí, me queda aquí Me queda aquí arriba, me queda arriba Ey, ey, ey Ya, yo me voy curando, yo me voy curando Se cura, se cura, se cura Madre, no me deja curarme Madre, no me deja curarme No me deja curarme Ay, ganamos Ganamos, ganamos Ganamos What the fuck What the fuck Millo 5 a 0 ¿Me están escuchando? 5 a 0 5 a 0 5 a 0 ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? What the fuck ¿Qué se siente, muchachos? ¿Qué se siente haberlos derrotado? ¿Qué se siente haberlos derrotado? Se siente haberlos derrotado ¿Qué se siente haberlos derrotado? Literal, literal cuando he estado La escopeta Yo no sé, yo, yo pegué una escopeta sin nada Y chicas a esto, madre que cuanta vida, cuanta vida tienen ¿Qué vienen a hablar los puños? Sí, sí, los puños así demorados Es tan chico, es tan chico Es tan chico A mí, yo literalmente le estaba jugando a dos Le estaba jugando a dos Me pegaba a uno y después le pegaba al otro Me pegaba a uno y al final me mataron ellos dos Entre ellos dos Me mató el Demir Ahí hacen la idea, jugan equipo Ey, gente, gente, despiden el video, despiden el video, papi, despiden el video Adiós perros Adiós 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 Fahr mit Wasser, Nutali Auf Schnaps, Supercardi Zu ne 80er Party Dreht nicht von an Baby geht, babam, babam Beste Ware aus Amsterdam Easy, easy, tamam, tamam